Una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Alejandro Cancio ganó el rally del petróleo y los dinosaurios, cerrando un fin de semana perfecto en su casa. Venció ante su gente, mostrando el uno en los laterales como actual campeón argentino y se acerca en la lucha por el campeonato dentro de la clase mayor del rally argentino. Martínez Cuncio fue su escolta, mientras que Marcos Ligato completó el podio. En la divisional Maxi Rally, Federico Villagra volvió al triunfo tras su victoria en general Madariaga para poder recuperarse en el certamen con un Gastón Pastén que fue protagonista. Terminó segundo, escolta del campeón cordobés y se sostiene ahora en la punta del campeonato de la divisional. Por su parte, Sebastián Landa, Diego Alvarado y Víctor Muratore fueron protagonistas en la RC5, aunque diferentes inconvenientes los dejaron a los tres sanjuaninos fuera de la zona de podio. En la Fórmula 1, el mexicano Sergio Checo Pérez se llevó un caótico Gran Premio de Mónaco que tuvo una hora de retraso en el inicio por la lluvia y que obligó a que la competencia concluyera por tiempo y no por cantidad de vueltas. Las chances de Charles Leclerc, Poleman del evento, se fumaron con una mala estrategia por parte de Ferrari a la hora de los cambios de neumáticos, dejándolo en un definitivo cuarto lugar. Mick Schumacher tuvo un fuerte accidente y Kevin Magnussen abandonaban por problemas técnicos para una nueva detención de la carrera. Carlos Sainz finalmente fue segundo presionando el final y Max Verstappen completó el podio logrando aumentar diferencias en la punta del torneo sobre Leclerc a nueve unidades, quien mantiene el maleficio de no ganar en su casa. El Turismo Carretera realizó la carrera de los millones en el Templo de la Velocidad en Rafaela. Agustín Canapino se quedó con el premio mayor llevándose la victoria y los tres millones de pesos que otorgaba la categoría, mientras que Mariano Werner y Esteban Gini lo acompañaron en el podio. En el campeonato, Canapino lidera con 225 puntos y medio, escoltado por Mangoni, que suma 209 y medio. La próxima será en Concordia el 26 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!